He vivido tanto tiempo sin conocer la verdad Dime por qué engañas niña, esto no lo aguanto más Yo te vi mi corazón y tu ego lo mató He llorado tantas veces y a ti nunca te importó Ay, 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 ay Tantas noches esperando sin conocer tu traición Ay, 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 ay Soy yo quien te digo adiós Y es que tú ya no juegues conmigo Y es que yo ya no puedo contigo Solo pensar que tu boca loca Rosar su boca y siempre pierdo yo Y es que tú ya no juegues conmigo Y es que tú ya no puedo contigo Solo pensar que tu boca loca Rosar su boca y siempre pierdo yo Hace tiempo que ya tengo otra vida y otro amor Que me dio lo que no dabas, que me lleno de pasión Ahora no me vengas niña, reclamando mi perdón Ahora ya no me interesa, ahora yo te digo adiós Ayayay, ayayay, tantas noches esperando sin conocer tu traición Ayayay, ayayay, y ahora que me he dado cuenta, soy yo quien te digo adiós Es que tú ya no juegues conmigo, es que yo ya no puedo contigo Solo pensar que tu boca loca, rozar su boca y siempre pierdo yo Siempre decías que tú no eras la mía Pero hoy vienes contando lo triste que has hecho en tu vida No sabes bien, ni sabes cuánto, y ni puedes ver que ayer Que ayer te quise tanto Es que tú ya no juegues conmigo, es que yo ya no puedo contigo Solo pensar que tu boca loca, rozar su boca y siempre pierdo yo Y es que tú ya no juegues conmigo, es que tú ya no puedo contigo Solo pensar que tu boca loca, rozar su boca y siempre pierdo yo Y hoy no pierdo yo